Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Yo no sé, yo no sé No es un Ferrari No es un avión No es Superman No es el correcamino Mucho menos Flash Es el Gallo Kikiriki Le voy a contar la historia del Gallo Kikiriki El tipo más hablador que aparigo el país Siempre anda con amigas pa' que digan ni que que él sí Pa' después decirle a los panas Yo a esa me la di Las mujeres que la ha tenido lo botan de repente Y como si fuera magia lo olvidan completamente Le cogen odio repentinamente Y él como si nada Dice que es el más hombre, alante de la gente El tipo dice que todas las mujeres son cuero Porque todas le han pegado cuero, le han sacado dinero Y si tú le preguntas a ella ¿Y por qué él te dice cuero? Porque el tipo es flojo y ni siquiera sirve en el primero Kikiriki Ahí viene Kikiriki Él cree que es un matador Pobre gallo Kikiriki Kikiriki Ahí viene Kikiriki Él cree que es un caballo Pobre gallo Kikiriki Cómprate la patilla Cómprate la patilla Cómprate la patilla Que se está comentando que eres flojo dando estilla Cómprate la patilla Cómprate la patilla Cómprate la patilla Que se está comentando que era el flojo dando esquilla Yo tengo una amiga mía que estuvo con un colega Un tipo que en la cama dique que nadie le llega La tipa estaba puesta pa' su hombre y se le entrega Y en su mente dijo Él se ve bien y se le ve que brega En la cama besito y mucho choque de mirada El tipo ya comenzó y ella gritando emocionada Él se para de repente pensando Mate esa mala Dime cómo te sentiste Yo no sentí nada Él le dice a sus amigos Donde me tiro no fallo Que tiene largo el tallo y que la cama es un caballo Porque si en verdad tú eres tan caballo Donde quieras que llegas las mujeres dicen Por ahí viene el gallo Kikiriki Ahí viene Kikiriki Él cree que es un matador Pobre gallo Kikiriki Kikiriki Ahí viene Kikiriki Él cree que es un caballo Pobre gallo Kikiriki Tú cómprate la patilla Tú cómprate la patilla Tú cómprate la patilla Que se está comentando que eres flojo dando estilla Tú cómprate la patilla Tú cómprate la patilla Tú cómprate la patilla Que se está comentando que eres flojo dando estilla El hombre de la violadera de conejo DJ Alexi Produciendo La Sima Studio Movimiento Guiru Guiru El clan de los Guiru Guiru controlando Andujar Music Jala gallito que quiere que Que quiere que Vamos a maíz Vamos a maíz Ayú Ayú Ayú